Estados Unidos acusa de narcotráfico a dos hijos del Chapo Guzmán. El Senado aprobó por unanimidad el proyecto de Guardia Nacional. Trabajadores de la Universidad de Chapingo se van a huelga. Diputados reconocen a Yalitza Paricio y piden respeto a la diversidad étnica. Líderes evangélicos se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador y acordaron distribuir la cartilla moral. En marzo será instalado el Sistema Nacional de Búsqueda de Desaparecidos. Los gobiernos federal y local realizarán operativos en contra de la tala clandestina en Tlalpan. El jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, quien se proclamó presidente interino del país, ordenó abrir la frontera con Brasil.